Nosotros lo que más estamos alertados en todo el país es con lo que está sucediendo con los escolares, porque los chicos entran a sexto grado con una tasa de 21% de sobrepeso o de exceso, sobrepeso más obesidad, pero cuando salen de sexto grado ya es el 43%. Entonces algo está pasando en esa edad y que tiene que ver con la mala alimentación de seguro, pero también tiene que ver con el sedentarismo, con la poca actividad física, con el uso excesivo de las pantallas electrónicas y con un componente muy importante que es el entorno. Estamos viendo que la comida que se les ofrece no es la más adecuada, tanto en lo que se ofrece como asistencia como primordialmente en lo que se vende, en los kioscos, en los buffets. Y también que faltan algunas estrategias claves, como por ejemplo es tener una huerta escolar. Desde casa, en vez de ir al supermercado, ir al mercado, cocinar comida casera, cocinar juntos y comer juntos. Y además también participar, ¿sí? Participar, por ejemplo, en las escuelas a donde van los chicos, involucrarnos a ver qué es lo que están comiendo y cómo se están moviendo y cómo podemos ayudar, como por ejemplo, haciendo una huerta para que los chicos coman de forma más saludable.